Ya tenemos en la línea, y agradezco muchísimo al senador Francisco Burges Valenzuela. Él es senador de la República por el Estado de Sonora. Señor senador, te agradezco muchísimo el que nos toma la llamada. Un gusto, Eduardo, saludarte y saludar a todas las personas que están escuchando tu programa. Preocupados porque ya se viene 5 de junio, ¿no? Las elecciones, sobre todo en Sonora. No, no, en Sonora ya fueron el año pasado. ¿Pero qué es lo que va a haber entonces que están proponiendo ustedes la creación de una comisión especial para que vigile los procesos electorales, senador? ¿Qué no basta con el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Estatal para que le pongan ojo y estén pendientes? ¿Hay que crear una comisión para que vigile a los que vigilan? Qué bien lo dices, Eduardo. Desgraciadamente, pues si lo vemos a toro pasado, el IFE con mucho menos recursos, el de la transición, allá en los noventas, era un instituto que generaba muchísimo más confianza. ¿Convenido a hecho al FED, no? Pues en la época de Waldenberg, ¿verdad? Sí, también. Era una confianza mayor en el proceso y en los sistemas electorales que hoy, pero todo eso lo podemos llevar a diferentes áreas de la vida pública, o sea, la calidad de las instituciones y también la confianza de la sociedad civil estaba arriba que lo que está ahorita, y eso es preocupante. Sí, senador. Ahí la pregunta sería, ¿no será que no es problema de las instituciones, sino de las personas que no cumplen con el espíritu de la ley, con la norma, y se la van por la fácil donde más les interesa? Pues mira, desde la impunidad que hay en todo el país, de 100 delitos se denuncian 7, y de esos 7 solamente se concluye 1 en sanción. Entonces, de 100 delitos uno se sanciona. Entonces, imagínate, es el paraíso de la impunidad, y aquí pues estamos hablando de algo electoral, pero podemos llevarlo a todo tipo de delitos. Y en ese sentido, pues es preocupante la falta de confianza que tenemos la clase política, quienes estamos en los congresos, quienes están en el gobierno, y yo creo que la gente tiene razón. Hemos construido un sistema político que depende de las decisiones de los políticos, y yo creo que tenemos que migrar, y yo creo que es el siglo XXI el que lo estén impulsando, hacia un sistema político en donde los ciudadanos recuperen la decisión de qué pasa con su vida, ¿verdad? Y ahí es donde vemos que en la educación, en la salud, y en muchas otras cosas, el ciudadano tiene que tomar un rol mucho más relevante. Y lo primero que tenemos que hacer, y está haciendo la sociedad civil, es armándose de la fuerza, como este ejemplo del 3 de 3, que fue aprobado y se presentó como iniciativa ciudadana, con 309 mil participantes, increíble. ¿Y es obligatorio entonces ahora que presenten sus 3 de 3? No, es obligatorio que esa iniciativa, esa ley que presentan los ciudadanos, porque alcanzaron muchos más de las firmas que se solicitaban, estamos obligados en el Congreso, en el Senado, a discutir esta ley, y yo desde ahorita te digo que la voy a votar a favor, y yo creo que los políticos ahorita difícilmente podrían y podríamos oponernos a ella. Claro, pero tendría que haber una sanción para el que no cumpla, pero ejemplar, ¿no? Inclusive que le toque cárcel como para que cumplan, porque si la ley nada más va en el sentido de que presenten sus 3 de 3, el que quiera, pues ya la cosa no funcionó, ¿no? Así es, y esta iniciativa y esta iniciativa de ley que fue presentada por organizaciones ciudadanas, trae precisamente todos estos elementos, y viene hecha por ciudadanos, y está en la cancha del Congreso, y yo veo que difícilmente va a haber quien se oponga ante esa fuerza ciudadana, y yo creo que vamos a ver mucho más de esto, vamos a ver una presión cada vez más fuerte de la sociedad civil organizada en contra de los actos de corrupción, en contra de caminos que realmente ofenden a los ciudadanos desde el mundo político, y estamos viendo en Brasil como un gobierno se está desmoronando, como en Guatemala se cayó un gobierno por presión de la ciudadanía, pues muy pronto lo vamos a estar viendo también en México, ese tipo de actuaciones que pudiéramos juzgar impensables en el pasado. Yo creo que ahorita todos los que estamos en la política estamos muy débiles, hay una aparente fuerza, parece que los demonios están sueltos, pero si los ciudadanos siguen empujando, alentados también por esa voz y esa fuerza que le dan los medios de comunicación como el tuyo, que ya no dejan nada en lo oscurito, sino que todo lo sacan a la opinión pública, vamos a ver cambios favorables. En ese sentido soy optimista. Pues ojalá que se dé, por un lado, pero por el otro yo preguntaría nuevamente, allá en la Cámara de Senadores, ¿qué ingredientes le van a poner a esta comisión que están planteando para que no suceda lo mismo de lo mismo, de que caigan los integrantes de las comisiones en los intereses políticos y de grupo? Bueno, definitivamente en un año electoral donde hay 12 elecciones, 12 estados con elecciones, esta comisión lo que busca es crear las condiciones y presionar ahora sí que desde el Senado de la República, donde están presentes y representados todos los estados del país, pues que se actúe y que se aplique la ley. Sabemos que, por ejemplo, existen cientos de, y si digo cientos de sanciones y de demandas penales electorales que no se han aplicado. Entonces es un ejemplo de cómo no se está aplicando la ley. Sí, creemos nosotros que también, pues muchos organismos electorales no están cumpliendo con su función. En ese sentido, sí es una instancia política de presión y lo que vamos a hacer es que se aplique la ley, que no haya impunidad y que haya un juego parejo para todos los que participen. Porque a fin de cuentas, de lo que se trata es de que el ciudadano decida y que no decida, pues, un dinero por debajo de la mesa que está plagado de intereses políticos y económicos. Ojalá que así se dé, Senador Francisco Burques Valenzuela, que si se conforma la comisión, lo primero yo pienso que deberían buscar es que esté formado por hombres y mujeres que tengan valores morales y éticos por principio de cuentas y que vean por el bien de la República y de los ciudadanos. Ojalá que esto se logre concretar y me gustaría mucho invitarte a esta mesa de trabajo para que platiquemos más sobre el tema de acuerdo a cómo se vaya cocinando allá en el Senado de la República, si me lo permite, Senador. Con todo gusto, Eduardo, y te mantendré informado y el día que tú lo juzgues conveniente, ahí estaremos. Muchísimas gracias, agradezco y aprecio muchísimo tus comentarios, las opiniones y la información que nos has dado.